Nuestra lengua es perseguida, la temen porque permite ver la historia pasada. Indio Canal Frecuencia 12 Televisión Originaria Umahuaca Cuando brama el toro que vive en el erque voy por el carnaval, dándome coraje con ajit y tucho pa' ver si soy capaz. La Comarca Alegre va por la quebrada y nos vuelve a juntar. Hay un maguaqueña que de chenguilla... Nosotros vamos a pedirle a los consejales que están presentes, porque sabemos los tiempos de la gente. Tampoco vamos a tenerlos acá todo el día manifestando, porque esto era venir, escuchar, en nombre de todos los asentamientos. Saber cuáles van a ser las gestiones desde el Consejo Deliberante también, para garantizar las soluciones de toda la gente que tiene un compromiso y una necesidad, por sobre todo las cosas, de cubrir necesidades básicas. Y así también pedirles que en el transcurso de esta semana, porque el jueves que viene vamos a volver. Y esperemos, nosotros como dijimos, vamos a responsabilizar, obviamente, a la Presidenta del Consejo Deliberante, a la Intendente Interina, a quien hoy es el Presidente del Consejo Deliberante, de la situación que se produzca el jueves que viene acá en este mismo lugar. Porque si no hay una reestructuración del Consejo Deliberante, quiere decir también que ustedes también están siendo parte de todo ese teje y maneje. Está en sus manos, concejales, ahora, correr las cosas como corresponden y que realmente sean independientes los poderes y sean entes controladores. Si no están en la altura de las circunstancias, que se retiren y que renuncien si están enfermos. Nosotros seguimos exigiendo, nosotros, ya por otro tema, a nivel partidario, vamos a exigir públicamente, y lo venimos haciendo, la renuncia de Candelaria Calle y de la Inarquina a los cargos que autentan, porque nosotros hemos trabajado como pueblo para que se sienten ahí. Y si hoy no vienen a trabajar y no están en la altura de las circunstancias de venir a dar la cara, como lo están haciendo ustedes, que se vayan, directamente que se vayan. Pero hoy ustedes tienen la posibilidad, siendo mayoría del Consejo, de reestructurarlo, de realmente buscar una reestructuración dentro del Consejo para que el Ejecutivo realmente funcione como corresponda y no sea una marioneta y un títere como está haciendo en este momento. Y ustedes lo saben perfectamente bien, porque si ustedes desconocen esta situación, quiere decir que ustedes tampoco están en la altura de las circunstancias, porque el pueblo sabe muy bien que está haciendo títere Candelaria Cari de Aldo Cruz y de algunos otros zánganos que no dan la cara hoy tampoco. Así que les pedimos, por favor, en nombre de la paz social de Humahuaca, hoy venimos públicamente... Les pedimos, por el amor de Dios, en nombre de esa sangre derramada que se vuelva la paz social de Humahuaca, pero con el consenso del pueblo y que ustedes trabajen para que realmente funcione el Ejecutivo como tiene que funcionar y ustedes como entrecontrolador. Se tiene que ir y se tiene que reestructurar el Consejo Deliberante. ¡Esta! Nosotros nos prometemos tratar de tratar de la situación. Juan Carlos, lo que quiero también que sepan, que la idea que acabas de manifestar vos en cuanto a la confirmación del gabinete fue también una sugerencia que hicimos nosotros. No podemos imponer nada, como le dije la consejera de Lima. Está bien, bicho, pero se cae sobre un grupo, un grupo que ya viene trabajando en distintos sectores y solamente mira el ámbito político, bicho. Tráeme un chango que te renuncie a la política, que renuncie a los cargos y que trabaje a don Mora en cómo se hace. Que se meta primero ahora, tiene la posibilidad de manejar el Consejo de la Niñez sin cobrar un solo mango. Mal o bien lo que hemos hecho. Queremos que consiga el albergue juvenil indígena, que él siga con ese trabajo y lo recupere para nuestros jóvenes. A ver si tiene la jaga. Porque lo conozco a todos. Si lo traes ya al señor Zambrano, anterior secretario de Acción Social, te va a decir quiénes estaban sentados antes de las elecciones en la mesa de gestión. Y que no me involucren de manera laboral. Sabemos quiénes han estado sentados dentro de una mesa de gestión. Sabemos a qué grupos políticos pertenecen. Entonces es un acuerdo político entre dos grupos. Y si miramos familiarmente, hay dos grupos familiares que se han quedado ahí y se acabó. El señor Ariel, está bien, será ingeniero lo que quiera, es primo de Daniel Ábalos. ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo llega la señora Karina Pañagua? Que no tengo nada personal como ella. ¿Quiénes han estado sentados en esa asamblea donde se ha designado? Este señor va a ir representando a Acción Social. Este señor va a ir. No señor, no mientan, bicho. Los conozco. Los conozco porque lamentablemente he trabajado con ellos. Y usted señor Quispe sabe. Y usted señor Díaz también sabe. Ellos han complotado contra mí. Por eso me tuve que ir. Y hoy se los pido la renuncia. Sin vergüenzas, caraduras. Se tienen que ir. ¡Se tienen que ir! ¡Se tienen que ir! ¡Se tienen que ir! Lo que quería decir, que no pude terminar, es que fue sugerencia de estos tres concejales precisamente lo que vos reclamabas, ¿no? Que se podía haber trabajado con gente de planta del municipio, ¿no? Pero bueno, nuestras sugerencias no han sido escuchadas. Así que bueno, nosotros vamos a tratar de los temas que nos están pidiendo ustedes. Y hay algunos que se han quedado. ¿Por qué unos se han quedado? ¿Por qué algunos se han quedado de la gestión de Lamas? ¿Que no se tenían que ir todos? ¿Por qué? Porque hay un trance, hay un acuerdo. ¿Por qué no han sacado a él? Porque es un quiste atrás. Porque no les va a dejar trabajar. Y no pedimos que él vuelva. Porque va a ser deslealtad al pueblo. Pero por la misma deslealtad se tienen que ir. El gabinete se tiene que ir. Hay mucha gente capacitada dentro del municipio para llevar a cabo. ¿Cuánto se va a hacer? ¿O se piensan quedar hasta el 2015, como decía Roberto? ¿Ellos se van a quedar? Entonces no, que se llame a elecciones como corresponde. Pero que no se queden estos señores. Que la laburen de abajo. Me acuerdo y aprovecho la oportunidad. Que cuando salíamos a hacer política, yo puse la cara. A mí me votó la gente. Yo entré al Consejo Deliberante. A mi gente le pedí perdón y le expliqué la porqueriada que habían hecho. Juntamente apoyados por un diputado de la provincia. Porque un señor médico, como el doctor Daniel Ávalo, lo único que sabía hacer es agachar la cabeza ante los superiores. Yo no conozco sobre mí solamente Dios y la Pachamaba. Y nada más. Entonces no acordé. Y ustedes son testigos de mi postura, señores concejales. Entonces, hoy le pedimos que esta manga de lácteos que tienen en el gabinete, y no me tiembla la palabra. Quiero hacerme juicio que lo hagan. Que primero salgan a la cancha. Se embarran. Y no porque digan que han creado la Oda Sur ya merezco un cargo. Que porque soy el presidente de la mesa de gestión ya tengo otro cargo. Ya no le compete porque me he enterado también de que hay un nuevo presidente del centro vecinal de Barrio 23 de Agosto. Por lo tanto, también se debería ir si no lo ha hecho ya. Y si no pido que me disculpen. Que no agarren los cargos para usar políticamente. Que hagan trabajo social dignamente como corresponde. No que vengan a usar esta estructura para mirando las elecciones. Que se vayan. Que se vayan una vez por todas. Trabajemos los humagoteños por nuestras niñas sobre todo. Me da pena lo que dijo la señora Candelaria. Dijo que nosotros las diabladas no tenemos que ir. Y no quiero aprovechar esto. Tener acá a la gente y hablar solamente de la diablada. Acá hay un señor también que me pidió la palabra. Prefiero pasarle la palabra a él, por favor. Bueno, yo mismo en representación de la feria de Ferrocarril. Esta mañana escuché que la Oda Sur quería sacar. Ahora quieren hacer escuela. Quieren hacer un parque recreativo. Quieren hacer espacios verdes. Cuando eso estuvo tirado hace años que está tirado. Y nosotros como feriantes somos 53 feriantes. Que iniciamos de abajo. Hicimos un proyecto. Presentamos un plano, una maqueta al señor Lamas. Él nos aprobó a nosotros. Entonces queremos seguir con eso. Pero esta mañana escuché que piensan sacar. Yo no sé a dónde piensan meter. Tenemos 53 familias que están trabajando, generando fuentes de trabajo, trabajando. Y queremos mejorar el espacio. No dejarlo como está. Por eso le presentamos un proyecto. Presentamos maquetas. Hicimos todos los papeles correspondientes junto al señor Lamas. Entonces, por eso queremos mejorar ese predio. No dejarlo como está. Queremos mejorarlo. Pero escucho que dicen que ahora quieren hacer escuela. Y cómo no se le ocurrió antes. Durante tiempo estuvo tirado. Eso era un basural. Un medadero. Gente que tiraba aceite quemado. Toda la basura de las carnicerías iba a parar ahí. Entonces nosotros ahora entre todos estamos limpiando. Y no pedimos nada al municipio. Simplemente los feriantes van a hacer todo lo que tienen que hacer. El predio. Lo que se puede hacer. Mejorar el predio ese. Eso nomás lo que quería hablar. En representación de los feriantes. Gracias.